El Estado de Puebla ha logrado cobertura universal en materia de seguro popular al afiliar en los primeros siete meses de administración estatal a más de 3.1 millón de personas en todo el Estado. Así lo anunció el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien dijo que únicamente están a la espera de la auditoría por parte de la Federación. Es a través del servicio público como más podemos impactar en nuestro entorno. Y sin duda las decisiones que tomamos día con día nos permiten lograr la mejoría de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestro municipio. Lo anterior se informó en el marco de la inauguración de la 65ª Reunión Anual de Salud Pública, denominada Liderazgo en Movimiento Constante. Ahí el secretario de Salud Federal, Salomón Chertoripsky, reconoció el trabajo del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, a nueve meses de administración por los avances que se han logrado en la materia. El acceso a intervenciones que salvan vidas o fomentan la salud no es algo que pueda negarse por razones injustas, en particular por motivos económicos o sociales. Se espera que sea el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien regrese al Estado en los primeros días de diciembre a colocar bandera blanca. Por ahora se analiza si el acto protocolario se desarrolla en Coetzalán, Tetela de Ocampo o Izucar de Matamoros. Abraham Espinosa Flores, Efecto TV Noticias.